En las mañanicas del mes de mayo, cantan los ruiseñores, se alegra el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren los ruiseñores las alamedas. Ríense las puentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Ríense las plantas de varias sedas, que sacar colores poco les cuesta. En las mañanicas del mes de mayo, cantan los ruiseñores, se alegra el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren los ruiseñores las alamedas. Ríense las puentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas, que sacar colores poco les cuesta. Los campos se alegran, tapetes varios, cantan los ruiseñores, se alegra el campo. Ríense las puentes tirando perlas a las florecillas.